Es el tipo que se hizo caca en la tapa del piano de estructuras institucionales profundamente injustas de la Argentina. ¡Eso era Néstor Kirchner! Kirchner era un maleducado, un irrespetuoso, un irreverente con las corporaciones, con los poderosos. Y era el hombre de la ternura inconmensurable con los trabajadores, con los pobres, con las clases medias a las cuales le dio su corazón. Tenemos la obligación de homenajear y en el homenaje unirnos para continuar transformando nuestra sociedad. Por eso creo que el homenaje que hoy estamos haciendo y que miles de argentinos han estado haciendo debe reunir estas características. Néstor Kirchner estuvo siempre convencido que para construir esa Argentina más justa no había otro camino que la organización y el protagonismo de nuestro pueblo. Nosotros tenemos una enorme valoración por esa figura que pretendió ser cuestionada y descalificada por la reacción en la Argentina por su pretendido crispamiento, por su pretendida agresividad. Hay que decir que Néstor Kirchner tuvo siempre una enorme sensibilidad y fraternidad para el trato con el pueblo y que esa agresividad y ese crispamiento era para con los enemigos del pueblo, para con los explotadores del pueblo y por lo tanto a nosotros nos resulta completamente legítimo y estamos de acuerdo con eso. Gracias. Gracias.